Mucho se habla últimamente acerca de que podríamos estar presenciando el final del dólar, especialmente cuando se plantea un eje hegemónico entre Rusia y China. Pero realmente, ¿esto podría ocurrir? ¿El dólar podría dejar de ser la gran divisa de reserva global? ¿Los Estados Unidos podrían dejar de ser la gran potencia mundial? ¿Qué implicaciones tendría esto para la economía? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestras inversiones y para nuestro patrimonio? Bueno, estas cuestiones serán las que intentaremos abordar a continuación. Este video será muy, pero muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar con este video, recuerda que si te estamos aportando valor, dejarnos un gran me gusta. De esta manera, YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal, también considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Y para que te des cuenta que es muy probable que no te vayas a aburrir con este video, estos son los temas que vamos a tratar a continuación. ¿Qué es una divisa de reserva global? ¿Cuáles son las razones por las que una divisa de reserva global podría perder este estatus? ¿Qué tiene que ver la actual crisis en Ucrania con la pérdida de influencia del dólar? ¿Cuál es el verdadero papel que puede jugar China en el escenario económico global a través del yuan? ¿Cuál es la posición de Rusia en todo esto? ¿Realmente Rusia se llegará a convertir en un player potente en términos económicos y no solo militares? Y aquí un tema polémico, cuando desarrollemos el contenido le encontrarás un poco más de sentido. ¿Qué papel podría jugar el Bitcoin en todo esto que está ocurriendo? ¿Cómo podrían afectar los cambios en las variables que vamos a explicar a nuestras inversiones? ¿Qué oportunidades en este momento están ofreciendo los mercados financieros en términos de acciones o incluso en términos de renta fija? Y si no es oportunidad, sino que estamos viendo un mayor riesgo, ¿cómo nos podemos proteger? Los Estados Unidos de América emergieron como la primera potencia económica mundial después de finalizar la guerra y ganarla en el año de 1945. A lo largo de toda la historia, los grandes imperios han basado su hegemonía económica al ser los propietarios de la moneda o la divisa de reserva global. Y en ese sentido, el dólar de los Estados Unidos ha sido la moneda hegemónica. ¿Esto qué quiere decir? Que es a través del dólar que se realizan la mayor cantidad de operaciones de comercio internacional a escala global. Y es a través del dólar que se realizan también más del 90% de las transacciones en los mercados financieros. Y asimismo, el dólar es utilizado por los distintos bancos centrales del mundo, pero también por bancos de inversión y por bancos comerciales, como medio para proteger, para atesorar y para resguardar la riqueza. Han ocurrido muchísimos cambios después de la Segunda Guerra Mundial. El principal de ellos, el hecho de desvincular al dólar del patrón oro en el año de 1971 durante la administración de Richard Nixon. Hasta ese momento, cualquiera que tuviese dólares podría exigir el intercambio de sus dólares por un equivalente en onzas de oro. Eso finalizó en el año de 1971 y a partir de ese momento, el valor del dólar estaba íntimamente vinculado a la confianza en la economía de los Estados Unidos como la primera potencia mundial. Además de esto, también como hechos relevantes ocurrió el rescate financiero del año 2008 y ocurrió el rescate de la economía en el año 2020 por cuenta de la pandemia que todos conocemos. Menciono estos eventos como eventos relevantes y como eventos catalizadores de todo lo que a continuación vamos a explicar en términos de lo que podría conducir a una pérdida de la influencia y de la hegemonía del dólar y por lo tanto de los Estados Unidos a escala global. Y entrelazar los distintos desequilibrios que vamos a explicar con el aumento de la influencia y la relevancia de China en el entorno económico global. Y como esta convergencia en términos de poder económico podría poner a China por arriba de los Estados Unidos, es decir, la podría ubicar como primera potencia económica y esto a su vez asociar al yuan como la divisa, como la nueva divisa de reserva global. ¿Es esto verdaderamente posible? Ese es el tipo de conclusiones a las que queremos llegar. Y lo primero que tenemos que comentar es ¿Qué es una moneda de reserva global? En esta primera parte intentaremos explicar en qué consisten las divisas o monedas consideradas como de reserva, que en términos generales son aquellas que con frecuencia son utilizadas por los bancos centrales alrededor del mundo y también por otras instituciones financieras como mecanismo para acumular y preservar el valor de la riqueza a lo largo del tiempo. Otra característica importante que tienen las monedas o divisas consideradas como de reserva es que con frecuencia son utilizadas para establecer los precios de bienes y servicios en el comercio internacional. Por ejemplo, todo el mundo quiere saber cuál es el precio en dólares de un barril de petróleo, pero nadie se pregunta cuál es el precio en pesos mexicanos de un barril de petróleo. Las monedas consideradas de reserva son utilizadas para establecer en el comercio internacional los precios de distintos bienes y servicios. ¿Cuáles son en este momento las principales divisas consideradas como de reserva o aquellas que principalmente utilizan los bancos centrales para sus reservas internacionales? Como se observa en la siguiente imagen, la principal divisa utilizada como reserva de valor es el dólar con muchísima diferencia. Otras monedas que pueden ser consideradas como reserva son el euro, la libre esterlina, los yenes japoneses o los francos suizos. Una de las principales ventajas que tienen los países que son poseedores o emisores de estas monedas o divisas consideradas como de reserva es que pueden emitir muchísimo dinero sin provocar primero la devaluación de la moneda y como consecuencia de esto provocar inflación en su economía. Esto ocurre porque dado que estamos hablando de monedas que son utilizadas como de reserva, estas divisas tienen muchísima demanda en los mercados. ¿Por qué tienen demanda en los mercados? Porque son consideradas o tienen el tratamiento de activos financieros, pero no solamente son consideradas o tratadas como activos financieros, sino como activos refugio. Me explico, cuando ocurre algún evento que significa riesgo, que significa un mayor nivel de incertidumbre, que significa poder perder dinero o significa perder la capacidad de compra que tiene nuestro dinero, lo que ocurre en los mercados es un fenómeno denominado como de flight to quality o de vuelo hacia la calidad. Por ejemplo, si ocurre una crisis en la Argentina, los agentes económicos lo que harán desde el punto de vista racional será vender pesos argentinos considerados como más riesgosos porque se podrían devaluar. Los agentes económicos venden estos pesos argentinos y con esto compran dólares. ¿Por qué compran dólares? Porque lo consideran un activo refugio. Consideran que en el corto y también en el largo plazo existe una mayor posibilidad de devaluación del peso que del dólar o que del euro o que de la libre esterlina, de los francos suizos o los yenes japoneses. Es un fenómeno de flight to quality. Claro, cuando estamos hablando de monedas de reserva, estas divisas tienen muchísima demanda. Entonces, los gobiernos y los bancos centrales que son los dueños, los emisores de estas monedas, pueden emitir muchísimo dinero sin provocar la devaluación. Y aquí entra en juego un concepto que se llama demanda de dinero. Los bancos centrales poseedores de estas divisas de reserva pueden emitir más dinero hasta un punto en el cual no supere la demanda por dinero. En el caso del dólar, el dólar es utilizado alrededor del mundo tanto como medio para preservar el valor, como medio para realizar transacciones de comercio internacional, como medio para realizar transacciones financieras o como activo refugio o como activo financiero. Como los dólares tienen muchísima demanda, entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene una gran ventaja al tener la capacidad de emitir muchísimos dólares sin provocar la devaluación del dólar y por lo tanto sin provocar inflación producto de esta nueva emisión. Para mí, una de las grandes ventajas que tiene para determinados países ser los tenedores, emisores o poseedores de divisas consideradas como de reserva, es lo que ocurrió con Suiza durante la peor parte de la pandemia provocada por el COVID en el año 2020. Muy poca gente lo sabe, pero Suiza, al igual que la mayoría de los bancos centrales alrededor del mundo, emitieron toneladas de dinero y en su caso imprimieron muchísimos francos suizos. Pero en el caso de los suizos, ellos no imprimieron dinero para incentivar la demanda agregada o para aumentar de manera artificial el gasto y la inversión por parte de las familias, los gobiernos y las empresas. Lo que hicieron los suizos fue algo muy inteligente desde el punto de vista financiero. Ellos imprimieron más de 250 mil millones de francos suizos y con este dinero recién impreso y calientito fueron a los mercados financieros internacionales y compraron toneladas de acciones y las compraron en el peor momento para los mercados bursátiles en el año 2020. Es decir, cuando estas acciones, que generalmente son acciones de la máxima calidad, cotizaron con descuento. Observen la arquitectura de esta maravillosa operación de ingeniería monetaria. Imprimieron toneladas de dinero, es decir, imprimieron dinero de la nada y con él compraron activos financieros a precio de saldo. El gobierno suizo ha hecho esto para construir un fondo soberano del mismo estilo que ha construido Noruega por los ingresos generados por el petróleo o un fondo soberano del estilo del que ha construido Arabia Saudita. También producto del petróleo, pero en el caso de Suiza ellos no tienen ni petróleo, ni gas, ni oro, ni nada. Ellos lo que hicieron fue imprimir dinero para comprar activos financieros en el peor momento para los mercados. ¿Para qué hicieron esto? Para construir un fondo para garantizar el pago futuro de las pensiones. ¿Por qué Suiza tuvo la capacidad de imprimir dinero sin causar su devaluación y por lo tanto sin causar inflación? Porque la demanda global de francos suizos es elevada. ¿Por qué la demanda global de francos suizos es elevada? ¿O porque el franco suizo es considerado como una moneda de reserva? Porque el mundo, los agentes económicos, confían en la economía suiza, confían en sus instituciones, confían en su crecimiento, confían en su seriedad y por lo tanto terminan confiando en su moneda. Preguntémonos, ¿el país en el que vivimos o el país en el que nacimos cumple con estos requisitos? Por el contrario, los países que no tienen monedas que sean consideradas como de reserva global, estos países, si tienen que comprar productos en el extranjero, tienen que intercambiar sus divisas locales por la divisa que se utiliza generalmente para realizar operaciones de comercio internacional o transacciones financieras. Si estamos en México y una empresa quiere importar maquinaria, seguramente tendrá que vender sus pesos mexicanos y comprar dólares y con estos dólares ir al extranjero a comprar la maquinaria que necesita. Es una gran desventaja porque si eres un importador y justo en ese momento el peso mexicano se ha devaluado, entonces la maquinaria, aunque permanezca constante en términos de dólares, te costará muchísimo más en términos de pesos mexicanos. Segundo punto, y aquí llegamos a la cuestión de cuáles serían los escenarios que provocarían que una divisa perdiera su estatus de reserva global. Existen muchísimas cuestiones que aquí habría que tener en cuenta, pero creo que la principal sería la pérdida de confianza. Y existe una cuestión técnica que podría conducir a la pérdida de confianza en una moneda de reserva y es la impresión masiva de dinero. Los bancos centrales esto lo tienen muy claro y entienden que no pueden imprimir dinero en una cantidad superior a su demanda por dinero. Esta es la gran ventaja con la que ellos cuentan, que la demanda por dinero es muy elevada, pero si llegase un momento en el que la impresión de dinero superará a la función de demanda por dinero, en ese momento técnicamente se generaría devaluación y esto conduciría a la inflación. ¿Qué es la inflación? La pérdida del poder adquisitivo del dinero. Si esta combinación de factores se llegara a dar, esto llevaría a la pérdida de confianza. Como se observa en este gráfico, que es la emisión monetaria en los Estados Unidos, se observa claramente como la emisión de dólares comienza a aumentar de manera significativa, sobre todo a partir del año de 1971, cuando Richard Nixon anunció en cadena nacional que a partir de ese momento el valor del dólar no estaría atado al valor del oro o que el dólar a partir de ese momento no tendría su equivalencia en oro. La emisión monetaria a partir de ese momento se dispara, pero se dispara definitivamente a partir del año 2008 con la crisis subprime y con todos estos programas de rescate del sistema financiero y de la economía. Sube, como se aprecia en este gráfico, en el año 2008 de manera brutal la emisión monetaria, pero el campeonato se lo lleva cuando llega la crisis o la pandemia provocada por el coronavirus. Como se aprecia en este gráfico, a partir del año 2020, la emisión de dinero nos ofrece un movimiento vertical y rápido en términos de emisión monetaria. Pero claro, el dólar es la principal divisa de reserva, tiene una fuerte demanda y a pesar de la gran emisión monetaria, no se devalúa y no genera inflación porque de momento la oferta monetaria no supera a la demanda por dinero. Y la segunda razón que podría llevar al dólar a perder su estatus como divisa de reserva global podrían ser razones políticas y esto nos lleva al tercer punto, que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Yo creo que, como la mayoría de ustedes lo sabrán, Rusia está llevando a cabo un operativo militar para invadir Ucrania y la manera en que el mundo occidental está intentando detener esta invasión es a través de lo que se podría denominar como una guerra económica. En términos generales, algunas de las principales sanciones que las principales potencias occidentales han implementado en contra de Rusia incluyen lo siguiente, retirar a la mayoría de sus bancos comerciales del sistema SWIFT, que es el sistema operativo para que los bancos se pongan en contacto para realizar transferencias internacionales. Otra sanción tiene que ver con el congelamiento de la mitad, la mitad de las reservas internacionales de Rusia, que en total son aproximadamente 640 mil millones de dólares, la mitad de los cuales están ubicados en bancos comerciales del mundo occidental, en los Estados Unidos y en Europa. Ese dinero ha sido congelado. Aquí uno lo que tiene que pensar es en lo siguiente, es la primera vez que el dinero es utilizado como un arma política y como un arma militar. Nadie quiere provocar un enfrentamiento militar con Rusia porque sería una guerra nuclear, una guerra entre potencias nucleares. Y si ocurre un enfrentamiento nuclear, sería el último enfrentamiento, sería el fin de la humanidad. Por lo cual se está implementando lo que se denomina una guerra económica. Pero es la primera vez que el dinero se está utilizando de manera abierta, con fines políticos y con fines militares. No entro a discutir si esto es bueno o es malo o es justo o injusto, pero de aquí en adelante todo el mundo sabrá que dependiendo de las circunstancias, sus dólares, sus euros, sus libras esterlinas, sus yenes japoneses o sus francos suizos, podrían ser utilizados con motivaciones políticas o militares y que podría pasar que no tendríamos acceso a nuestro dinero. Gran parte de la confianza depositada en el dólar y también depositada en las distintas monedas consideradas como de reserva, es que todos creemos que es un dinero que nunca será confiscado porque creemos en sus instituciones, creemos en estos países, creemos que no actuarán de manera arbitraria. Y es precisamente lo que ha ocurrido ahora mismo con Rusia. Vuelvelo, repito, no digo que sea bueno o que sea malo, si quieren desahogarse o decir algo, díganlo en los comentarios. Pero lo que sí quiero decir es que esto ha afectado a muchísimas personas en Rusia que no tienen nada que ver con el conflicto y que ahora mismo no tienen acceso a su dinero. Y esto podría provocar un desarrollo en los eventos que podría denominarse como insospechado. En el cuarto punto quiero comentar el hipotético papel de China y por supuesto de su moneda local que es el yuan como reemplazo del dólar como divisa de reserva global. A medida que China va creciendo y que va tomando muchísimo más poder, es muy lógico pensar que el yuan podría en algún momento incluso reemplazar al dólar en las preferencias como divisa de reserva global. Aquí tener en cuenta lo siguiente, lo que nosotros dijimos anteriormente, es que todas estas represalias económicas que se están tomando contra Rusia podría conducir a los agentes económicos a buscar alternativas al dólar, a los yenes, a las libras esterlinas o al franco suizo o al euro. Y que una de estas opciones lógicas es el yuan chino. Y que en este sentido, a medida que los agentes económicos comienzan a transaccionar con yuanes, podría llegar un momento en que esto puede provocar una tendencia. Una tendencia, primero, provocada por la realización real de transacciones, pero principalmente porque las personas y los agentes económicos sienten que tener sus reservas en dólares o en euros o en libras o en yenes o en francos suizos ya no es tan seguro como era antes porque ya saben que pueden ser utilizadas estas divisas como armas políticas o como armas militares, que es el uso que ahora mismo se les está dando. Esto tiene una cierta lógica interesante porque el real peligro para el dólar es este, entre comillas, control de capitales que le están haciendo a Rusia. Pero cuando analizamos el yuan chino, uno lo que se encuentra es que China en la práctica ha efectuado un radical, un estricto control de capitales frente al yuan. Y me explico de la siguiente manera. Todos sabemos que China es un gran exportador, es la fábrica del mundo. Las exportaciones es lo que fundamenta su crecimiento económico. Y este crecimiento increíble en las exportaciones se ha debido, primero, a su gran ventaja en costes. No es lo mismo un operario en Atlanta, lo que cuesta un operario en Atlanta, que lo que cuesta un operario en China, o lo que cuesta un ingeniero, o cualquier otro trabajador que podamos mencionar. Es una ventaja en costes y esto hace que muchas empresas extranjeras decidan ir a China y fabricar allí lo que quieren fabricar y después exportarlo al mundo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, para poder convertirse en un gran exportador, China ha estado constantemente devaluando el yuan frente a distintas monedas, especialmente frente al dólar. Miremoslo de la siguiente manera. Pensemos en un productor chino que exporta y un dólar es igual a 100 yuanes. Si el yuan se devalúa y llega a un punto en el cual un dólar es igual a 200 yuanes, cuando el exportador chino, perdonen la redundancia, exporta, ya no recibe 100 yuanes por cada dólar percibido por sus exportaciones, sino que recibe 200 yuanes. Esta devaluación le beneficia y esta devaluación genera los incentivos para que su capacidad exportadora aumente. Si la moneda no se devalúa, sino que se revalúa, entonces exportar ya no es tan rentable o se pierde la ventaja cambiaria para exportar. El hecho es que, para provocar estas devaluaciones, China ha implementado un estricto control de capitales. Y esta es la principal limitación para que el yuan, de manera efectiva, se pueda convertir, por lo menos en el mediano plazo, en una divisa de reserva global. El quinto punto tiene que ver con el análisis acerca de cuál es la posición estratégica de Rusia en todo esto. Aquí, la principal conclusión a la cual cualquiera de nosotros podría llegar fácilmente, es que Rusia es un país pobre, es un país emergente que tiene un gran ejército. De hecho, la invasión en Ucrania nos ha dejado ver cuál es la verdadera dotación del ejército ruso. Casi todo el material, los tanques, los vehículos, la artillería, pertenecen a un armamento militar de la era de la Unión Soviética. De hecho, los tanques utilizados en la invasión a Ucrania, han sido los mismos modelos de tanques utilizados durante la invasión a Afganistán, de principios de la década de los 80's. El PIB ruso es un PIB más o menos del mismo tamaño del PIB de un país como España, pero España tiene cinco veces menos población que Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso per cápita de Rusia es muy inferior al español. No es el ingreso per cápita de un país desarrollado. Es un país pobre con un gran ejército. Su influencia es militar y se apoya en su poderío militar, especialmente el nuclear, para ejercer influencia política y de alguna manera también influencia comercial, pero realmente no tiene relevancia económica. Esto es algo que sí tiene China, pero que no tiene Rusia. Y en el sexto punto, vamos a analizar una variable que realmente ha pasado desapercibidos para muchas personas, pero especialmente para personas con poder político, y es el Bitcoin. El Bitcoin ha adquirido cierta relevancia con todo lo que está ocurriendo en Rusia, pero especialmente a partir de las sanciones económicas que se han implementado contra Rusia después de la invasión en Ucrania. Muchas personas ricas están intentando mover sus fortunas de tal manera que escapen de la influencia o del poder del dólar, o del poder del euro y la influencia del euro, o de la libre esterlina, o de los yenes japoneses, o de los francos suizos. Y muchas de ellas han encontrado esta vía de escape en las criptomonedas, especialmente en el Bitcoin. Siempre me gusta aquella frase que dice que la naturaleza encontrará sus caminos, pero en este caso la economía encuentra sus caminos. El verdadero peligro para el dólar a partir de estas sanciones es que ahora todo el mundo se ha dado cuenta que se puede utilizar como mecanismo de coerción política o como arma militar. Esto ya lo sabe todo el mundo. Esto salió a relucir y a partir de ahora muchos agentes de la economía que se podrían sentir intimidados o que podrían perder la confianza en el dólar encontrarán mecanismos para proteger sus fortunas, para proteger su patrimonio, para proteger su liquidez de eventos como los que están ocurriendo en Rusia. Que en principio uno puede pensar es justo o injusto, pero no quiero entrar en ese debate. Quiero, es el debate económico. Como unas sanciones económicas que impiden que los agentes económicos de Rusia accedan a sus dólares, a sus euros, a sus francos suizos, o a sus yenes, o a sus libras esterlinas, como estas sanciones podrían provocar un punto de inflexión desde el dólar hacia otras divisas que se podrían convertir en monedas de reserva global o incluso como esto podría ser un punto de inflexión para el Bitcoin. Recuerden, y esto lo comentamos con los alumnos del seminario, cómo invertir en Bitcoin. El verdadero éxito del Bitcoin a largo plazo dependerá del crecimiento de la red. Es decir, dependerá de cuántas personas lo utilicen, ya sea como mecanismo de inversión o ya sea como medio para realizar transacciones. De allí dependerá el éxito y el valor del Bitcoin a largo plazo, del tamaño de la red, de la cantidad de personas, de la masa crítica que lo llegue a utilizar. Y creo que fenómenos como el de Rusia y las sanciones económicas pueden provocar el evento colateral de llevar millones de personas a familiarizarse con el uso del Bitcoin. A propósito, si alguien quiere profundizar un poco en el conocimiento acerca del Bitcoin, te recomiendo este seminario Cómo invertir en Bitcoin sin arruinarte en el proceso. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Muy bien, hemos terminado. ¿Ustedes qué opinan? Estamos cerca del final del dólar. ¿China será la nueva potencia emergente? ¿El yuan reemplazará el dólar? ¿O podría incluso ser una divisa digital como el Bitcoin, quien finalmente reemplace al dólar? Estamos viendo el verdadero momento de decadencia del imperio americano. ¿Es el fin del dólar? ¿Es el fin de los Estados Unidos como la principal potencia mundial? ¿Ustedes qué opinan? ¿O de momento es muy difícil que alguien realmente le pueda hacer competencia? Pues bien, me despido. Si este tipo de videos te parecen de valor, déjanos un gran me gusta. De esta manera, YouTube mostrará nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posible. Si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y comparte este video en todas tus redes sociales. Para aquellas personas que quieren profundizar sobre sus conocimientos en inversiones o en trading, les sugiero realizar nuestro curso gratis de bolsa. Lo encontrarán en un enlace aquí debajo. Lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.